Durante los próximos días, el Ipsa podría retroceder buscando el rango 3826-3792 y mantener intacta su trayectoria alcista en búsqueda de 3924. Posteriormente estabilizado sobre dicho nivel, debería extender hacia el rango 4006-4013. Únicamente posicionado bajo 3792, inferimos una potencial corrección. Hoy martes, fluctuando bajo 3839, debería ir a evaluar su soporte en el rango 3822-3817, aunque sobre este manteniendo intacta su trayectoria alcista en búsqueda de 3882 y el objetivo en 3923. La paridad hora-peso podría buscar el rango 686-55-685-95 y mantener intacta la trayectoria depreciativa del peso en búsqueda del rango 713-75-717-60. Únicamente posicionado bajo el rango 678-85-676-85, cambiaría de trayectoria pudiendo encontrar 664-65, 649-50 y 640-40 en extensión. Hoy martes, el peso podría buscar soporte en el rango 687-95-686-55 y volver a perder con facilidad. Como podría buscar rápidamente 698-7175 y a partir de dichos niveles, volver a ganar con facilidad. Únicamente posicionado sobre 701-75, con baja probabilidad buscará 708-85 y sobre este, con alta probabilidad, debería extender hacia 716-70. Por el contrario, únicamente posicionado bajo 685-685-685-15, debería profundizar su actual apreciación en búsqueda de 680-10-681-15. Mientras el cobre se encuentre posicionado sobre el nivel 232, es más probable una alza en búsqueda del rango 250-09-251-50. Únicamente posicionado bajo 231-20, si los fundamentos se acompañan, nuevamente podría corregir en búsqueda de 223-30 y arriesgando retroceder hacia el significativo soporte en 211-40. Mientras la paridad euro-dólar se encuentre posicionado sobre el nivel 111-59, es más probable que suba en búsqueda de 113-73-114-52. Posteriormente sobre este último, debería extender en búsqueda de 117-31 y 118-76. Únicamente fluctuando bajo 111-59, evaluaría el significativo soporte en el rango 110-01-109-31, aunque a partir de este pudiendo volver a ganar, confirmar una mayor depreciación del euro bajo 108-21 en búsqueda de 105-38. ¡Gracias!